Para mí el discurso de odio es todo el discurso que violenta la integridad de las personas, ya sea desde niños, niñas, hasta personas adultas, también la comunidad LGBT, personas que no tienen estudios, etcétera. Para mí el discurso de odio son un conjunto de expresiones dichas por personas influyentes o con poder que van a propiciar a que se generen acciones contra personas o poblaciones históricamente vulneradas. El discurso de odio son un conjunto de expresiones que promueven y generan violencia a los diferentes grupos vulnerables de nuestro país y del mundo. Para mí los discursos de odio son todas aquellas expresiones, posicionamientos o mensajes que emiten ciertas personas que cuando se encuentran en una posición de poder incitan a que otras personas violenten a ciertas a ciertas poblaciones o grupos que han sido históricamente vulnerados. Los discursos de odio son expresiones que son negativas y parten de la intolerancia a la diferencia. ¿Qué pasa con estos discursos de odio? Intimidan, agreden y nos dividen. Lo más grave es que nos impiden aprender de las otras personas, entender que la diferencia nos fortalece.